Un día desesperado, me cerré en mi habitación Bajo lágrimas aclamé a mi Dios, mi Salvador Él a mí me contestó, hijo mío, aquí estoy No tengas miedo de nada, hoy yo soy tu creador Ay, de mí sin ti Jesús, hoy sin ti yo nada soy Eres mi único Dios, mi Señor, mi Salvador Ay, de mí sin ti Jesús, hoy sin ti yo nada soy Eres mi único Dios, mi Señor, mi Salvador Me encontraba triste y solo, y estaba desesperado Pero me encontré a Jesús, el cual me tendió sus manos En mi desesperación, ya no encontraba qué hacer Pero encontrará a Jesús, encontré el amigo fiel Ay, de mí sin ti Jesús, hoy sin ti yo nada soy Eres mi único Dios, mi Señor, mi Salvador Ay, de mí sin ti Jesús, hoy sin ti yo nada soy Eres mi único Dios, mi Señor, mi Salvador Ay, de mí sin ti, mi Jesús Ay, de mí sin ti, mi Jesús Si algún día en tu vida te sientes desesperado Pues pon tu confianza en Dios y verás el resultado Yo en mí, de mí sin ti, mi Señor, mi Salvador Yo en él puse mi confianza, toda mi vida cambió Ahora yo soy feliz, por la gracia del Señor Ay, de mí sin ti Jesús, hoy sin ti yo nada soy Eres mi único Dios, mi Señor, mi Salvador Ay, de mí sin ti Jesús, hoy sin ti yo nada soy Eres mi único Dios, mi Señor, mi Salvador